Las nuevas dependencias de la oficina de la discapacidad fueron inauguradas con la presencia del alcalde de Maipú y el director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, William Martínez. En la ocasión, ambos se mostraron optimistas con el pequeño pero valioso gesto de promover la inclusión con una infraestructura que responde a las necesidades de más de 20.000 personas en situación de discapacidad que viven en la comuna. Un granito de arena al trabajo de integración de personas con discapacidad en Maipú. Nosotros ponemos nuestra parte, esperamos que otros sigan también agregando a esta cruzada. La oficina de discapacidad, en realidad los municipios son un aliado importantísimo porque la oficina de discapacidad puede ejercer de manera comunal todas las actividades de coordinación intersectorial. Vale decir, educar al resto de las instituciones del mismo municipio en medidas de accesibilidad, de inclusión, de acceso a la justicia, a la vivienda, a la educación. El director de desarrollo comunitario destacó la importancia de contar con una oficina que recoja las necesidades de una población generalmente aislada, proyectando así mejores oportunidades. Lo que estamos haciendo hoy día es relevar un espacio amplio, un espacio digno, un espacio que les permite también a las personas y las familias sobre todo, que se ven afectadas, digamos, por algún familiar con algún problema de discapacidad, encuentren un lugar en la comuna. La oficina de discapacidad hoy en día tiene las puertas abiertas para cualquier persona que se vea enfrentada a una situación de discapacidad, su familia, quien quiera venir a conocernos, venir a visitar la oficina, consultar qué es lo que la oficina tiene a su disposición, las puertas van a estar siempre abiertas. La oficina de discapacidad hoy en día